El doctor y máster en Derecho Penal por la Universidad de Navarra, España, profesor de la Academia de Magistratura, ha sido profesor universitario en la Universidad de Piura, la Universidad Católica Santo Dorito, Poblobe, y en la Universidad Pedro Rubricayo. Actualmente enseña en la Universidad San Ignacio de Ollora. Ha sido director de la Facultad de Derechos Institucidos y director del Departamento de Ciencias Políticas en la USAG. También ha sido profesor del Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Santiago Antunes, de biólogo y profesor de la maestría en Persona, Matrimonio y Familia, organizada por la USAG. Ha sido asesor principal en la Tercera Vicepresidencia del Congreso de la República del Perú. Asesor jefe del área penal de la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República y asesor del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos. Además, también en el pasado nos hemos visto y entendido la dicha de recibir una cátedra de temas de familia y vida. Fuertes a todos, por favor. Gracias. 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 Buenas tardes, quiero primero agradecer al colectivo Unidad por organizar este interesante evento, este conversatorio que nos propone intercambiar ideas sobre la necesidad de ser responsables por nuestro conjunto de presentación, espero poder darles ideas que sean identificadoras respecto al escenario actual en el ámbito educativo. Y cojo la aposta sobre el ámbito económico, cuánto dinero mal gastado, mal espacio gastado, cuánto es el déficit de infraestructura educativa, cuánto es el desarrollo económico de las generaciones de nuestros profesores, cuál es la implementación, el gasto que se hace en los libros que luego tienen que llegar a nuestros niños a todos a nivel nacional, cuánto mal gasto, cuánto, cuánto interés en invertir en el mundo. Vamos a hablar ahora de cómo el voto cristiano, el voto responsable, tiene la función de orientar la política educativa. Los cristianos que en este país somos mayoría, exercemos todos nuestros deberes como cualquier otro ciudadano, participamos de manera plena en la vida pública, en la vida rural, en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad. Y nuestro voto tiene que pesar, nuestro voto con los valores y principios que tenemos, tiene que tener un peso específico. Y sin embargo, ya vemos que quizá en estos últimos 19 años, 18, 19 años, no lo ha tenido. Algo ha pasado con los cristianos que no han sido coherentes con sus principios y valores. Estamos inmersos en toda la sociedad, participamos de todo y sin embargo ahora pareciera, dense cuenta, como los medios de comunicación quieren callarnos, quieren que no hablemos según nuestros principios, como si pudiéramos dividirnos nosotros a la hora de expresar nuestras ideas, de buscar nuestros objetivos. Una persona coherente tiene que tener esa relación interna en toda su vida. Si piensa que la autentidad, que la verdad, la veracidad es un valor, no puede luego a la hora que habla con sus hijos, a la hora que habla con el profesor, a la hora que habla con los amigos, a la hora que habla en su trabajo, no puede hacer esas cosas distintas. Estaríamos en un grave error interno que no se pasará. Ya lo vemos como ha pasado a las consecuencias de toda nuestra vida política, de toda nuestra vida en sociedad. la verdad. ¿Por qué no debemos intervenir? No hay problemática. ¿Por qué no podemos hablar según nuestros principios? No hay problemática. Fíjense que no digo que tenemos que hablar de Dios, o en cada situación que estemos analizando, decir cómo Dios haría esto o aquello. Dios habla a través de lo que ya existe. Dios ha creado este mundo de manera ordenada, con una ciencia. Yo no tengo que acudir a Dios para que poderla justificar si en la unión del termatozoide y el óvulo hay una vida humana. Yo para eso utilizo la ciencia. Y es que la ciencia no está en contra de lo que dice el cristianismo, de lo que dice Dios en su mandato. Yo no tengo que hablar de Dios, tengo que hablar de la ciencia. Y hablando de ciencia, entenderé la creación. Es muy simple. ¿Cuándo tengo que hablar de Dios? Cuando la ciencia ya nos llega. Saber si Dios es un neutrino, eso ya es una función de fe. Yo no tengo que expresar ciertas situaciones en el ámbito político. Pero cuando tengo que hablar de ciencia, que lo sepan, es porque estamos hablando de Dios al mismo tiempo. Pero el discurso que debe darse es racional. Fe y razón van de la mano completamente. Tomás Moro, un hombre extraordinario en su época, que tuvo que hacer frente al viejo dilema antiguo, de la época de los griegos. ¿A quién le hago caso? ¿A Dios basado en mis principios y en mis valores? ¿O a los humanos que quieren diversarlo a todos? ¿A quién le tengo que obedecer? Y él fue un cristiano coherente, que tuvo que hasta pagar con su vida para poder defender esa coherencia. No se puede separar los planos. Es imposible. Tenemos un alma del igual. No somos pura materia. Y eso tiene que barrarse en todo nuestro proceder. ¿Ok? Nosotros no somos puro cuerpo. No somos puro deseo. Somos inteligencia. Tenemos unas potencias que dominan nuestro pueblo. Que puede dominar todos nuestros avances. Ni la moral ni la política por lo tanto tampoco pueden estar separadas. No las podemos separar. No debemos dejar que las separen. Debemos imbuir a la política, que es algo bueno. Es parte de nuestra naturaleza humana el participar en política. La política no tiene que crecer ni corrupta, ni oscura, ni fea, ni para unos cuantos. Es parte de nuestra naturaleza. Todos tenemos una opinión política, una visión política de la vida. Y tenemos que poder expresarla libremente. Y con libertad. No puede engañar. No puede amortazar. Eso es muy importante. La tarea educativa consiste en qué? En educar la mente y el espíritu con conciencia. Nosotros es lo que le exigimos al ministro de educación y al gobierno que sea, que sea. Por si acaso además la constitución no dice que la educación está en manos del Estado. Encuentren en la parte donde digan que la educación es obligación del Estado. Es obligatorio estudiar, iniciar, semáforo y secundaria. Eso es obligatorio. Pero no dice que el Estado deba enseñar. En ningún momento lo dice. Son los padres de familia los primeros educadores. Son los padres que organizándose pueden crear un colegio y en ellos meter a estudiar a sus hijos. Por los valores que ellos quieran. No puede el Estado venir a querer imponernos sus valores. ¿Qué valores tiene una inteligencia? Los valores son de las personas. Y por eso que tenemos que escoger correctamente. Porque lo que nosotros escogemos como ofrecistas o presidentes de la república son los que a dedo nos van a poner al ministro de educación. Al ministro de economía. Al ministro de cultura. O al ministro o ministra de desarrollo e inclusión social. El ministro de educación es exigirle que enseñe conciencia. Además eso dice la conciencia. Ciencias, arte, deporte, tecnología. Eso dice la constitución. Y por este caso también dice la religión. La constitución no puede enseñar religión. No puede el dinero o sus dependencias. Querer cambiarnos en el pento 2036 en el proyecto de cultura nacional. Y sacar la religión. Y lo están haciendo. Y estamos callados. Y no nos estamos dando cuenta. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Están sacando la religión de los colegios. Por si acaso. Y el espíritu. La conciencia. La forma de los padres de familia. Eso es nuestro. Los hijos son nuestros. No es como dice la UNESCO. O el RECLAN. No. Son ciudadanos. Sí. Pero son de los padres. Y los padres los formarán como ciudadanos correctos para que luego sirvan a la atención. No son necesitados. Por si acaso. Nos hemos entrado entonces en la ciencia. Currículos miles de millones de gastados para que haya asesores que hagan currículos. Para que se impriman esos músculos que esos asesores han pensado. Y sin embargo, nuestros alumnos, para que se imprimen menos. Algo está pasando. Quizá toda la conversación y toda la información se está yendo a otro lado. Y no a la ciencia. Algo está pasando. La conciencia. La moral. La ética. Formar el alma. Formar los valores. Es algo intrínseco de una persona. No puede haber una persona sin ética. Sin valores. O aceptas la verdad. O te gusta la mentira. No puedes decir. No es que yo ni con la verdad ni con la mentira. Es imposible. Y la verdad es algo racional. Es algo que empieza con una observación mínima de los sentidos. Y por luego la inteligencia lo acepta como hueco y como verdad. Nadie da la inteligencia. Esto es claro. Esto es claro. Y sirve para todos los principios. Desde la filosofía. Desde el conocimiento. Si no tenemos profesores capacitados que van a enseñar. Si no capacitamos a los padres de familia. ¿Qué es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos? Hay que tener mucho cuidado. Nadie da de lo que nos quiere. Formemos a las personas. Y hay que reconocer la escuela de padres. Hoy más que nunca. Tenemos que ser padres de familia responsables. Cada vez que el colegio nos convoque, ir. Porque no podemos dejar que el colegio vaya por su lado. Hay que ver por dónde está caminando el colegio. Y la formación que le da a nuestros hijos. Tenemos que estar ahí. Como votantes. Entonces. No hemos sido responsables de estos hijos. Nos han ganado los años. Nos han ganado los hoyos. Piénsenlo. El proyecto político de Pedro Pablo Kuczynski. Lo decía con todas sus letras. Vamos a permitir la ideología del género. No decía la ideología del género. Pero. Hablaba de género. Y de todo lo que. No está pasado en la ciencia respecto al género. Y lo decía con todas sus letras. Bastaba con leer. Su política educativa. Su política de igualdad. Cuidado. Tenemos que leer más. Tenemos que leer más. ¿Por qué estamos votando? Podría ser muy tecnócrata. Muy sabioso de economía. Pero no tenía valores. Ya vemos. Como también caerá en corrupción. Si alguien no tiene valores. Caerá en corrupción. Compartirá por el camino fácil. No podrá decirle que no a una cosa. El que tiene valores. Le dirá que no. Y tendrá que aguantarse. Y vivir con su sueldo de funcionario. Y no tener un extra. Y vivir dignamente. Pero siempre con la frente en años. Nadie podrá reclamar de nada. Ni enrostrar de nada. Ni enrostrar de nada. Hay que superar correctamente. Algo que nos está pasando. ¿Queremos un cambio? Podemos empezar. Debemos ver la vuelta en la tortilla. El 2020. Es la oportunidad. Es el momento. De que haya. De que exista un congreso. Con valores. Que representa la verdadera mayoría. Deberían entrar 130 personas cristianas. Con valores de verdad. Los valores que combatimos. Amén. No solo de la ciudad. No solo del trabajo honrado. No solo de la honradez. Todos los valores que deberían ser nuestros. Y deberían estar ahí en el congreso. Y no congresistas que no reconocen a sus hijos. No congresistas que no comen pollo. No. Pensemos ya. Y atuimos en consecuencia. Ya. En la formación de nuestros hijos. Entonces. Debemos velar. No solo por su éxito. A nivel humano. A nivel material. A nivel profesional. Eso claro. Hay que poder darles una carrera. Para eso necesito un trabajo digno. Primero. El estado debe realizar el trabajo. Debo formarlos para que tengan que ser exitosos en su vida. Muchos tendrán la vocación para el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios fracasan? Falta de la escuela de padres sobre el matrimonio. Esa. Esa. Esa vida. Nuestra. Estará siempre acompañada de otra persona. Si Dios lo permite. Hasta que el amor de nuestra madre. Esa vida. Pero. ¿Cuántas personas. Se han truncado ese proyecto matrimonial? ¿Por qué algo ha cañado entre los dos? Será muy exitoso. Profesionalmente. Pero algo les está pasando. En esas relaciones que hasta hace uno. Comparten los valores cristianos. Pero algo pasa. Que se quiebra la relación. Empecemos por formarnos. Empecemos. Queremos salvar el matrimonio y la familia. Pues formémonos. Para ser buenos esposos. Igualmente. Si Dios quiere que tengamos hijos. Hoy en día también se cree. Más infertilidad. Y si Dios quiere que tengamos hijos. Pues que seamos buenos pasos. Eso se forma. Eso no es. Porque si. Bueno. Ya aprenderé. El camino. Parte sí. Parte sí. Parte no. Todo se forma. Vayamos a lo que tiene más experiencia. Entonces. Seamos coherentes a recortar. Es nuestra oportunidad. El voto cristiano. Implica darle. Una confianza. A los candidatos. Que tienen nuestro principio. Hay una. Un gran abanico. En esta oportunidad. De partidos. No les gustan algunos partidos. Pues entonces. Escojan a los candidatos. Vean a los candidatos. Aquellos que representan su valor. Y usen la casilla del voto preferencial. No voten al partido porque sí. Mártelo a él. Sobre el partido. Que tiene el candidato que te gusta. Y con el número. El que representa nuestros valores. En mayoría. En este país. Si encuentras un partido. Que en general. En bloque. Reúna tus principios. Genial. Si no. Busca las personas. Este país. O van a cambiar las personas. ¿Veis? No las instituciones. Si la persona encuentra en realidad. En una institución. La institución cambia. Y podrá ir a hallar a los demás. Todos. Sí. Sí. La educación es inversión. Implica. Implica. Que le permitamos a la actividad privada. Desarrollarse libremente. Y crear más colegios. Más oferta educativa. Para todos los niveles. Económicos. Al alcance de todos los padres de familia. Es inversión. Claro que sí. Pero el estado es subsidiario. No dejemos que el estado crezca en educación. Se convertirá en un leviatán. En un monstruo que nos va a comer. Si dejamos que el estado forme a nuestros hijos. Pongamos el límite. Usted. Ya que no podemos crear. Actividad empresarial educativa. Entonces usted. Síñase a la ciencia. Nada más. Para usted es eso. Para nosotros son los valores y las virtudes. Usted forme el civismo. Nosotros ponemos. Yo pondré todo lo de más valor. No. Es decir. Que los ciudadanos nuevos tienen que ser neutros. Sin ética. No señor. No señor. Es un falso. Es un falso. Es un falso. Es un falso. El presupuesto y educación. Es cada vez mayor. En estos 19 años. Hemos pasado. Del 2.5. En el presupuesto general. De la República. A estar. Ya en más del 5%. Y sin embargo. Tenemos. 100.000 millones. En infraestructura. Faltan colegios. Faltan carpetas. Falta una infraestructura. También deportiva. Dentro de los colegios. Para que nuestros hijos tengan. Mente sana y cuerpo sana. Pero no. Se gasta. Y la ministra de Economía. Aumenta el presupuesto. Para consultorías. Hay que demostrar. Que se gasta la plata. Ya queda poco tiempo. Para que termine el año. Y el presupuesto general. De la República. Está en menos de 50% de gastado. Pero hay que gastar rápido. Lo que no se gasta. 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 El teoría. Debería estar ahí. Para poder invertirlo. El próximo año. Seamos entonces. Conscientes. Nuestros niveles educativos. Están pésimos. Estamos debajo. Del promedio educativo. Porque no estamos formando. A nuestros hijos. Con el valor del estudio. Ok. Ya sin más. De decirles. Entonces. Díganse. 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 Más temas. Más temas. Más ideas. Cuidemos nuestro voto. Por favor. Podemos cambiar esta realidad. Es el mundo. Estudiemos a los candidatos. Estudiemos sus propuestas. Estudiemos. Porque estemos en coherencia con nuestros principios. Eso es lo que es. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.